¿Qué es la autoevaluación en un proceso de acreditación en Colombia? Cuando hablamos de la autoevaluación en un proceso de acreditación en Colombia, estamos diciendo que la universidad asume su reflexión alrededor de los referentes construidos por otros. Y esos otros son una comunidad científica y profesional validada y legitimada en Colombia por sus altos niveles. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que hemos alcanzado la alta calidad, estamos diciendo que lo hacemos en función de lo que la comunidad nacional e internacional define que es alta calidad, no lo que nosotros mismos pensamos que es alta calidad. Hemos contado con la participación de profesores, estudiantes, egresados, empleadores, toda la comunidad en general, quienes han ayudado a la luz de la información recolectada, organizada, sistematizada, a reflexionar y a determinar el valor de calidad que alcanzamos en cada uno de los 12 factores que ha definido el Consejo Nacional de Acreditación. Terminamos nuestro ejercicio, enviamos los documentos al Consejo Nacional de Acreditación. Esos documentos son los referentes que les sirven a los pares académicos y al mismo consejo para examinar cuáles son nuestros avances y las evidencias que hemos logrado reunir y que dan cuenta de cómo hemos avanzado y cómo nos hemos desarrollado en cada uno de esos 12 frentes, cada uno de esos 12 factores. Cuando hacemos todo ese ejercicio y hacemos nuestras valoraciones, entonces decimos que hemos alcanzado estos niveles y en el caso de la universidad hemos llegado a la conclusión que hemos obtenido dentro de la escala del Consejo Nacional de Acreditación un cumplimiento pleno de los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación para considerarnos una institución de alta calidad merecedora del reconocimiento a través de la acreditación. Al mismo tiempo que el mundo académico y científico en general va evolucionando, pues obviamente los requisitos y los lineamientos van modificándose. Si comparamos este ejercicio con respecto al del 2010 que nos dio la acreditación en el 2012, pues uno observa que, por ejemplo, anteriormente eran 10 factores los que se analizaban, ahora tenemos 12 y hay factores muy importantes como el de procesos académicos, como el de recursos financieros, el de bienestar, que han sido reestructurados. Por lo tanto, si bien nosotros debemos estar haciendo una mirada comparativa con respecto a los desarrollos que hemos alcanzado en función del 2010, también es importante señalar que han aparecido nuevos elementos y por lo tanto la comparación no es tan lineal. Por ejemplo, anteriormente no se analizaba el factor de visibilidad nacional e internacional en un contexto de mundo globalizado como el que estamos, es un factor supremamente importante. Da luz a nuestra misión, nuestra misión tiene una perspectiva internacional, por lo tanto nosotros hacemos una mirada nueva.